¡Suscríbete! Sí, no nos cansamos de repelar por el calor y luego por el frío y luego por la lluvia y demás. Así es. ¿Por dónde vamos, Leandro? Pues quisiera comentar que la próxima semana se cumplen 50 años de la muerte de John F. Kennedy. Y como tal, aparte de la conmoción y lo que significa el acontecimiento, es una más de las pruebas a las que están sujetas las sociedades y la vida misma, un accidente, aparentemente un accidente de la historia. Está rodeado de algo de misterio porque pues como que las explicaciones, cuando se cometen magnicidios, el amplio público no queda contento. A la comisión Warren no le creyó prácticamente nadie. Lo mismo ocurre en toda proporción guardada con el asesinato de Colosio. De Colosio. Que por cierto, yo hace unos meses acabo de ver la película y me pareció sensacional. La película es... a mí me encantó la producción, el guión, todo. La versión, pues obviamente, y la interpretación de lo que pudiera estar atrás en torno a que tenga el rigor histórico suficiente, pues esa es otra cosa. Pero digamos, como película yo la recomiendo ampliamente. Pero bueno, el asunto es cómo este tipo de acontecimientos que marcan y que simbren y que hacen que los pueblos, los países, tomen una ruta diferente a la que estaba determinado con la presencia de tal personaje, en este caso con alguien con tan fuerte carisma, la primera dama, ¿no? Ya aquí que se vea convertido también en una figura. La presencia de la televisión ya como un valor extra, moderno, novedoso, en la forma de gobierno, el contexto de la Guerra Fría en que se llevó a cabo, las sospechas de esta relación existente de Oswald, el asesino, que también estaba casado con una rusa, en la que tiene un hijo, y que además Oswald viene unas semanas antes a México, el mismo mes de noviembre. Sí, pero viene la embajada de Cuba. Viene, se mete a la embajada de Cuba, entonces parecería que está redondo el cuadro, la explicación, bueno, aparentemente, y la sospecha de cómo este que es un crimen de Estado, que debería estar la investigación sumamente protegida por no solo policías del condado de Dallas City, como dice un amigo mío, sino también el hecho de que, bueno, debería estar en manos de la CIA, el FBI, y no de cuidado por unos policías estatales del condado, pues hacen sospechar de que ahí hubo mano pachona, como diría alguien también, ¿no? Entonces, bueno, pasan 50 años, y más allá del efeméride, uno sigue preguntándose entonces, cómo el país más moderno del mundo, el país que es capaz, y todavía lo vemos una y otra vez, de espiar a los demás y de tener todas las herramientas desde el punto de vista tecnológico para llevar a cabo las pesquisas que sean necesarias, no ha terminado de dar una explicación que termine de quedar como la verdad, pues ya no digamos absoluta, pero en la que todo mundo pueda estar satisfecho. Pero, como decía, es difícil, esta es una prueba más de que tú puedes tener, por un lado, los mecanismos más sofisticados para saber qué está ocurriendo con tal o cual asunto, y al mismo tiempo no saber convencer a la mayoría de la población de que así ocurrieron las cosas. O sea, los hechos, finalmente, hayan ocurrido como hayan ocurrido, difieren de lo que es la opinión generalizada en torno a acontecimientos de esta magnitud, que deberían de ser acontecimientos a los que nosotros deberíamos de haber madurado una explicación certera, convincente. Y Estados Unidos le apuesta a que se quede como un pasaje histórico. Un segmento del gobierno de Estados Unidos le apuesta a eso. Es que esa es la diferencia. Nosotros también tendemos a generalizar las cosas y creemos a veces. También se habla mucho de esto de la razón de Estado. Hay cosas que por las razones que sean, que uno entiende que son secretas, y por eso hay documentos clasificados, que solo se pueden desclasificar a un momento determinado, porque hacen daño y todo esto que se ha seguido con los espionajes recientes, del Wikileaks y todo eso. O sea, hay secretos. Parecería que nosotros estamos siempre jugando con dos reglas. Una decir, debe de ser todo abierto y debemos ser transparentes. Pero por otro, debemos de mantener ciertas cosas secretas y reservarnos ciertas cosas que nosotros no debemos decir. Y entonces, en esta relación, en esta regulación de lo prohibido y de lo secreto, con respecto a lo abierto y que sí se puede comunicar, es donde se dan y se juegan la mayor parte de los destinos de los países. Y el caso, el acontecimiento, yo creo que fue, bueno, el asesinato del siglo. Es el sisma, ¿no?, político. Y, bueno, de él, yo creo que en estos días vamos a recibir muchas lecciones, va a haber muchos homenajes, va a haber muchos recuerdos. Yo recuerdo, pues fue un acontecimiento. Yo vivía en Camargo, a Tamaulipas, y mi papá llegó corriendo a mediodía con sus amigos para ver el acontecimiento. O sea, era verdaderamente, nos rebasaban. Era algo que no se podía creer lo que estaba ocurriendo. Y en el contexto, como decía, de la Guerra Fría y la víspera, habían estado discutiendo todo este asunto de la guerra de los misiles que estaban colocados en Cuba y la posibilidad de la guerra nuclear. Entonces, en realidad, sí fue un par de aguas fundamental. Y la próxima semana se cumplen 50 años, nada más y nada menos. 22 de noviembre de 1963. Y cae en viernes igual, hace 50 años, como el próximo. Como cayó. Bien, gracias. Muchas gracias por tu participación, Luis Lauro. Gracias a ustedes.